Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos amigos al último video donde vamos a ver conceptos de programación orientada a objetos. Pero les repito, no vamos a dejar de ver Kotlin, ya que Kotlin es un lenguaje bastante bueno y todavía tiene mucho que exprimir. Bien, vamos a iniciar amigos, el día de hoy vamos a ver lo que son las interfaces. ¿Qué es una interfaz? Bueno, una interfaz vamos a verlo de esta forma, va a ser como una clase abstracta pero va a tener algunas diferencias, obviamente, si no, no tendría caso que existiera. Bien, ¿la interfaz qué nos va, o para qué nos va a funcionar? Bueno, primero que nada las interfaces no van a encapsular datos a diferencia de las clases abstractas y éstas solamente van a definir cuáles son los métodos que debemos implementar nosotros en las clases que tengamos. Vamos a ver la diferencia con las clases abstractas. La diferencia es que las interfaces no van a implementar métodos ni constructores, ¿sale? Esto nos va a ayudar mucho para utilizarlo solamente como una plantilla cuando nosotros queramos implementar esos métodos en distintas clases. Vamos a iniciar. Tenemos aquí nuestra clase abstracta que es persona, ¿sale? Y ésta vamos a crearla en una interfaz. Vamos a crear esta clase abstracta como una interfaz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, súper sencillo. Vamos, es más, lo que voy a hacer es comentarla para que se quede ahí de muestra y lo que voy a hacer ahora es crear una interfaz persona basándonos en esa clase abstracta para que ustedes vean la diferencia. ¿Cómo se crea? Bueno, primero que nada ya no utilizamos palabras de abstract ni class ya que ésta podría decirse que no es una clase, es una interfaz. Pero se utiliza la palabra reservada interfaz y después vamos a poner el nombre de nuestra interfaz. En este caso es persona. Ahora, pueden ustedes observar que yo puedo crearla de esta manera. No necesito agregarle ningún constructor y no hay ningún problema. Pueden observar también que en la clase que nosotros tenemos de programador, persona tiene ahí un nombre dentro del constructor y pues en este caso ya no lo estamos utilizando. Bien, ya tenemos nuestra interfaz persona. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es pues crear los métodos que nosotros queremos poner en esta interfaz. Primero vamos a poner el método saludar. Así de sencillo. Y vamos a crear el otro método que en este caso se llama imprimir nombre. Imprimir nombre. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestros dos métodos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me está mostrando un pequeño error en la clase de programador y me está diciendo que no estoy implementando todos los miembros de la interfaz. En este caso, la interfaz tiene dos miembros. Tiene el método saludar y tiene el método imprimir nombre. Bueno, pues nosotros tenemos que implementar todos los que estén dentro de esa interfaz. En este caso, imprimir nombre también. Ya tenemos nosotros las dos funciones implementadas dentro de nuestra clase y pueden ustedes observar que la diferencia radica entre las interfaces y las clases abstractas que una interfaz nos va a permitir solamente definir esos métodos y la clase abstracta también nos va a permitir implementarlos. En este caso, la interfaz no nos permite implementar los métodos. Ahora, ¿cómo se van a utilizar? Bueno, pues se van a utilizar de la misma manera. El programador se llama y vamos a hacer aquí una referencia a la variable nombre. ¿Vale? Ok, me está diciendo que no tiene nombre string. Ok, vamos a ponerlo solamente así. Se llama programador. Para no meternos en problemas y no tener que explicarlo de las referencias de las variables. Les repito, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos ya aquí nuestro objeto creado. Obviamente, tampoco podemos crear un objeto de esa interfaz. Vamos a verlo. Val vamos a poner pairs igual a persona. ¿Vale? Podemos observar que me dice que una interfaz obviamente no tiene constructores. Si yo le quito esto pues tampoco puedo crear un objeto de esa interfaz. Bien. Cuando tenemos ya nuestra interfaz implementada dentro de nuestra clase en este caso la clase programador podemos hacer uso podemos hacer uso de sus métodos. Podemos hacer uso de saludar. ¿Vale? Si yo ejecuto este método lo que va a ser bueno pues es imprimir lo que se sobre escribió dentro de esa. Ahí está. El programador está saludando. Y si yo también ejecuto el método imprimir nombre prog.imprimir nombre ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno pues que va a ejecutar esos dos. El programador se llama programador. ¿Va? Bueno amigos pues ahí está el último tema de lo que es la programación orientada a objetos las interfaces. No se confundan ustedes pueden observar que las interfaces son demasiado inútiles si quieren utilizar esa palabra pero la verdad es que las interfaces nos salvan de muchísimos muchísimos casos que tenemos alguna función que realizar y no la podemos sacar bueno podemos apoyarnos de las interfaces ya que las interfaces podemos utilizarlas incluso dentro de una clase cuando es necesario hacerlo. Más adelante vamos a ver ya problemas más complejos y vamos a poder observar también la potencia de lo que son las interfaces como donde cuando usarlas y vamos a observar ahí de verdad cómo es que funcionan pero bueno amigos si ustedes tienen alguna duda acerca de lo que es la clase abstracta y lo que es una interfaz o de su diferencia ustedes pueden dejarla aquí debajo en los comentarios o pueden enviarme su duda a las redes sociales para que yo les conteste un poco más rápido no olviden compartir este video con alguien que crean ustedes que le pueda servir tampoco olviden dejar su like suscribirse con eso ayudan bastante y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye chau